Hola aquí mochitas, bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo un video sobre la marca de aquí, los nuevos productos que me han llegado de esta marca. No sé cómo su pronuncia, pero bueno, es esta marca y esta cosita de aquí les voy a enseñar que está súper bonito también. Pero antes de pasar a enseñarles todas las cositas, si eres nueva no te olvides de pasar aquí abajito a suscribirte al canal para que no te pierdas ningún videito. Y también no te olvides de activar tu campanita para que así YouTube te avise cada que suba un video. Y también no se olviden de seguirme en Instagram, aquí mochitas, ya saben ustedes. Bueno, ahora sí ya les voy a enseñar las cositas. La primera cosa que les voy a enseñar va a ser esto de aquí, es un iluminador en forma de corazón, como pueden ver ahí ustedes. Esta es la cajita, la mayoría de las cajitas tienen este color de aquí. Bueno, todos sus productos trae esta cajita que hace empañar feo y largo, así que bueno, es un iluminador. Este corazón es así un corazoncito en color bronce y está bien bonito, más o menos el tamaño de mi dedo, un poquito más. Y bueno, ahí trae un protector en la parte del espejito para que no se ensucie. Y luego pues este de aquí es, vean, qué lindo está, ahí tiene la marca de T, está súper bonito. Y pues ahí voy a probarlo, voy a ponérmelo aquí para que ustedes vean. Es un dorado, como pueden darse cuenta. Y está súper bonito. Y más que me encantan los dorados. Me lo he puesto encima más de otro iluminador y miren. Está bien bacán. Ay, me eché un montón y eso quedó un poquito. Pero ahí queda, se ve bonito. El doradito. Está bonito como para ponerlo en tu cartera y llevarlo así cuando tú quieras retocarte y abres el corazón y dices, ¡Oh, Dios! Me voy a echar el iluminador. Y te echas ahí mirando tu corazoncito y después lo cierras. Estaba bonito. Esto de aquí está algo de unos 5 dólares, si no me equivoco, o menos. Está barato, como les digo. Así que aprovechen aquí abajito en la cajita de información. Les voy a estar dejando el link de la tienda para que ustedes vayan a ver los productos que tiene. Muy buenas. La siguiente cosita que me mandaron es un rubor. Es así. Esta cosita sí pesa. Es un rubor líquido. Y vamos a ver qué tal. A ver. Qué elegante. Y la verdad es que pesa. Y aparte, miren, se ve tan elegante el potecito. Vean. Este maquillaje. Esta marca de aquí es como que bien elegante los productos. Tiene un formato bien bonito, la verdad. Para esas chicas que son bien lady, lady. Que le gusta coleccionar todas las cosas así, todas glamurosas y todo bonito. Bueno, estos productos creo que les encantaría. Y bueno, ahora... Ah, ya. Se destapa. Lo estaba dando el vueltallo. Es así. Es así. Tiene su... Para exprimir. Vamos a ver qué tal. Voy a poner aquí mi mano. Y ahí salió. Este color de aquí es el número 02. Para quien le guste. El número 02 es un tono anaranjadito. Y sería así. Este tono de aquí. Vean. Ay, qué bonito está. Mi hijo estornudo. Bueno, es este color de aquí. Es un anaranjadito. Está bien bonito el color, ya que a mí no me gustan mucho los tonos rosas. Si uso rubor, siempre uso anaranjados. Porque se ven más bonitos. Y vean. Este está hermoso. Una paleta de correctores. Es esta de aquí. Miren. Es una paleta de correctores. Viene aquí con su cajita. Paletita que más o menos el grosor de esta parte. Bueno, yo creo que está bien suficiente, ¿no? Como ya que es en crema. Sí da este bastante. Aún está sellado porque no lo he abierto. Están los colores. Ahora sí se ven bien. Bueno, esos son los colores que mochitas. Ahí ya creo que se ve mejor quitando la bolsa que traía. Y bueno, aquí está su tapita. Y bueno, la tapita es así. Y listo que mochitas. Estos son los tonos. Solo agarré unos cuantos porque no iban a alcanzar todos en mi mano. Así que este de aquí es para hacer el contorno. Este de aquí es un verde para camuflar las zonas rojas de la nariz. O granitos, acné, que tengan cosas rojas. Para camuflar cosas rojas. Este de aquí es bien blanco. Para yo que sepa. Hasta pueden utilizarlo para un maquillaje de Halloween. Este de aquí es más o menos tonos. Un poquito más o menos como piel y así. Este de aquí es más como un rosa. Más o menos así. Al momento que lo pasé por mi brazo. Hice las muestras. La verdad es que son bien cremositas. Y se deslizan bien rapidito. No son pastosas que digamos así bien feas. Y yo creo que para un corrector así está súper bien. Ya que no llegan a ser pastosas. Y no te va a dejar la cara súper pastosa. Pero de todas maneras yo voy a estar haciendo un video solo utilizando los correctores. Para hacer correcciones del rostro. Y bueno pues en otro video ya les enseño a hacer esas cositas. Esas cosas que son para echarte antes de ponerte la base. Esos aceititos que te hidratan la piel y preparan antes de ponerte la base. Este de aquí. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Es en blanquito con dorado. Y pues aquí adentro no sé cómo será. Es un aceitito. Como a ver. Aquí. Ahí no sé agarrar con estos potes aquí. Ay, ya la agarré. Bueno. Son así. Miren. Está ahí el aceite. Tiene algunos granitos como esos de oro. Allá adentro. Y pues vamos a probarlo también en algún maquillaje que hagan. Así que también esta marca tiene el producto del chuchuchu y como gotero. De las. ¿Cómo se llama? Exil. Rose gold. Rose gold. Exil. Mi English. Eso de ahí. Bueno. Ustedes ya me entienden. Por último me mandaron este cinco labiales. Vamos a ver qué tal son. Estos de aquí. Son cinco labiales. Son en tonos diferentes. Así que ahorita les muestro. Voy a sacarlo todo. Así que ya voy. Ahorita me puse los de labiales. Este de aquí número 04. Qué muchitas. Y bueno. Son así los labiales. Y ahorita ya les enseño las muestras. Ahí como pueden ver. Así. Estos son los colores. Y ahora les voy a enseñar. Están bien bonitos. Vean esto. Están bien bonitos la verdad. Me gustaron porque aquí se miran los tonos. Y estos son los tonos. Uno rojo. El de aquí es un medio morado. Este de aquí se podría decir que es un color. Bueno. El color que ustedes lo vean. Porque soy mala diciendo colores. Y más o menos esos son. Como pueden ver. Este de aquí es el labial. Ustedes como lo ven. Yo lo siento o no lo siento bien seco. Y tampoco al momento que me lo eché. No se siente como que. Así que un montón. Se te viene. Al mismo que lo pones. Se. O sea. Pigmenta bastante bien. Y bien este. Apenas. Apenas le pongo. Ya pigmenta bastante bien. Miren. Apenas le di una pasadita a todos. Y la verdad. Están muy bonitos. Y bueno. Este de aquí sería este color. Me gustó. Como se ve. Se ve bien natural. Así como. Creo que este color. Da con cualquier. Cualquier maquillaje. Entonces. Que sí. Está bonito. Bueno mis comuchitas. Espero les haya gustado este video. Espero haya resuelto yo sus dudas. De algunas curiosidades que tenían por esta marca. La verdad es que todos los productos de ahorita. Que les he mostrado. Me ha gustado mucho. Se ven súper de buena calidad. Y bueno. Los empaques y eso. Pues para qué les digo. Si ustedes lo han visto. Y está súper bonito. Así que bueno. La linda en la tienda. Estaré dejándolo aquí abajito. Y bueno. En los próximos videos. Estaré utilizando ya los productos. Para que ustedes lo vean. Los productos en acción. Y aparte también lo voy a hacer. Videos en vivo en Facebook. Así que. Bueno. Ahora sí ya me despido. Muchas gracias por quedarte a ver este video hasta este punto. Así que conmigo nos vemos hasta un próximo video. Que muchitas.